¡Se prendió esta fie... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Estoy super emocionado como pueden ver Así que vamos a comenzar con un saludo para Eduardo, Michael, Emily, Juliana, Juan y Santiago Ahora sí, a lo que vinimos Chicos, acaban de anunciar las categorías y los nominados de los MTV MIAO 2018 Pero ¿Cuándo van a transmitir estos premios? Los MTV MIAO serán transmitidos obviamente por MTV el 3 de Junio Y se llevarán a cabo en la Arena México Así que espero que ese lugar esté preparado para la explosión del año Aún no se han anunciado los presentadores Pero estén pendientes de todas las redes de MTV Porque en cualquier momento serán revelados Quiero que vayan a comentar ya mismo ¿Quiénes creen ustedes que van a ser los presentadores? Ahora sí, a lo que vinimos Hay dos formas de votar La primera es ingresando a la página MIAO.MTVLA.com Y ahí pueden votar por sus favoritos Y la segunda forma de votar es utilizando Twitter Ahí lo que tienen que hacer es utilizar el hashtag Premios MTV MIAO Más el hashtag de la categoría y el nominado Y cada tweet va a contar por un voto Esas son las dos únicas formas válidas de votar A continuación vamos a ver algunas de las categorías y nominados Que tienen que ver con YouTubers y redes sociales Y todo lo que a nosotros nos gusta ¡Comenzamos! La primera categoría es Instagramer nivel Dios México Acá tenemos a Juan Pasurita Dacia Huesca Sofía Reyes Leslie Polinesia Mario Bautista Gomita Kimberly Loaiza Y Joel de Ciencio La segunda es Instagramer nivel Dios Pero en Colombia Manuel Turizo Juana Martínez Sebastián Villalobos Maluma J Balvin Camila Zuluaga Luisa Fernanda W Y Gracie Ahora nos vamos todavía más para el sur Con Instagramer nivel Dios Argentina Aquí tenemos a Alejo Igoa Lali Lionel Ferro Oriana Sabatini Charlotte Mika Flor Vigna Y Mika Suárez En Styler del año tenemos a Adicción a labial Musas Kenya Oz Bautips Mariale Y Vikinga En la cara más nueva están Kenya Oz Fernanda Blas Calle Ipoché Mayre Wink Jorge Inacho Y Alejo Suárez Tengo que admitir que la categoría que sigue es una de mis favoritas Y es Rostrizado del año Aquí tenemos a La Divaza La Mafa Méndez Juan Pablo Jaramillo Kaeli Sofía Castro Justo Y Kimberly Loaiza Oh por Dios Tengo que admitir que esta categoría está demasiado Difícil de elegir solo a uno Creo que es algo imposible Continuamos con los Insta Stories del año Donde tenemos a Youtubers como Luisito Comunica Jimena Varón Dana Paola Bebeshita De Brian Nicky Jam Javier Ramírez Y Lele Pons Venimos con una de las categorías más boom Y es el Crew del año Golden Squad Dos Sogas Team Los Caballeros Turbo Amigas Y Juki Lock Como nos van a hacer esto Es otra categoría imposible de elegir Continuamos ahora con Insta Crush De Brian Camila Zuluaga Ver Victoria Yane de Piso21 Juan de Dios Pantoja Sofía Reyes Y Patti Cantú Y la última categoría de este video Pero la más esperada de estos premios Es el Economiao del año Acá tenemos a Juan de Dios Pantoja Kimberly Loaiza Mampa Zurita Luisito Comunica La Divaza Mario Ruiz Y Dos Sogas Oh por Dios De verdad que esta categoría está bomba Así que bueno Ya saben chicos A mover esos dedos Y a votar por todos sus favoritos Cuéntenme acá abajo A cuál youtuber van a apoyar Hasta aquí este video Espero que les haya gustado muchísimo Suscríbanse al canal Para que empiecen a formar parte de esta hermosa familia Y activen la campana de notificaciones Por aquí les dejo todas mis redes sociales Por si me quieren ir a seguir Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Gracias!